La etapa de la convivencia es la etapa que se caracteriza por el segundo gobierno del Prado y el APRA. Esta alianza hizo que muchos afristas se sentirán totalmente desencantados, surgiendo después el APRA rebelde, más adelante el movimiento izquierda revolucionaria y el ejército de liberación nacional. Lo interesante es que durante este segundo gobierno, el ministro de Hacienda, Pedro Beltrán, espantoso, inició la ley de promoción industrial. Y de esa manera, el boom de la pesca caracterizó la economía durante la convivencia. Este boom de la pesca logró la exportación de aceite y harina de pescado. Y de esa manera, la economía nacional estuvo estable. Pero ya es interesante que en el contexto internacional, por desarrollarse la Guerra Fría, estalló la Revolución Cubana. Y de esa manera, el Perú se logró suscribir a la Alianza para el Progreso, que fue la política de John F. Kennedy. Durante esa época, se desbordó también toda la toma de tierras en los años 61-62, cuando Hugo Blanco tomó los valles de la Convención y se iniciaba de esa manera estos movimientos guerrilleros. Eso fue la convivencia.